Bienvenidos al vídeo de hoy, hoy día abriremos cajas de cartas Pokémon de la expansión Scarlet of Violet, que no es más que Scarlet y Purpur. En esta oportunidad tenemos la caja de Coraidon, ya abrí la de Miraidon en el vídeo anterior, pero tengo esta de acá para aperturar en YouTube con ustedes, así que por favor síganme. Bien, como verán, la colección empezó, estamos algo pobres, como coleccionistas estamos todavía así de vacíos, pero el objetivo es pasarla bien y divertirse y no caer en la pobreza porque cuesta. Sí, es un vicio que cuesta un poco, pero bien, estamos viviendo el sueño de la infancia, así que vamos a abrir la caja una vez. Pues ahora sí, ya estamos listos para empezar con este unboxing, pondré el gorro de la suerte, es un gorro típico peruano, vean. La suerte lo usaremos siempre. Bien, acá tenemos la caja de Miraidon, que ya le abrí en un vídeo anterior, pues ahí pueden ver con más detalles qué es lo que hay dentro. Aquí tenemos las cartas que justo me tocaron en ese unboxing, digamos, entre comillas, las más raras que me tocaron. Los pondré por acá. El objetivo es encontrar cartas raras, que es, digamos, el gran objetivo de todo coleccionista, que son estas de aquí, estas de aquí, pues estas de aquí. Por si acá este manual viene en cada caja, veremos rápidamente lo que hay. Iniciamos, pues, la primera, la abrí con mano, pero ya tenemos tijeras, así que empezamos por aquí. Pues es una carta sellada, importante que esté sellado, porque si ya no ves ningún tipo de manipulación, abrimos lo que es este plástico. Bótamos por ahí. Y como les dije, esta carta se abre costadito, o sea, empujas por acá. Y como verán, otra vez el manual, esta vez en color rojo, en azul. Lo dejaremos por aquí. Y abriremos el estuche por detrás. Como verán, encontramos energía. Encontramos las fundas, que esta vez son las de Coraydon. Yo tengo las de Miraydon por ahí. Que simplemente es un poco el color de... Ahí les muestro. Bien, esta es la diferencia, como observarán. Son, digamos, de diferentes colores, es todo. Todas por adelante son iguales. Este es una carta. También viene... Un pesado, y la sensación de que está envenenado y quemado. Tiene los separadores. En este caso es color. Acá tengo uno de cada versión, Coraydon y Miraydon. Veanlo. La carta promocional. Un hermoso Coraydon sentado, echado en una piedra. Y pues, solo nos quedan los sobres. Que vienen nueve. O verán. Eh... Tres, cuatro, nueve. Nueve sobres. Y pues, es todo lo que hay en la caja. Ponemos un costado. Y empezamos con el unboxing. De paso, les cuento... Miren mi nuevo tapete de Chalicer. Está hermoso, ¿no? Bien. Empezamos con las aperturas de las cartas. Empezaremos con esto. Esperemos que el gorro de la suerte nos traiga suerte, ¿no? Vamos. Bien. Vamos a usar las tijeras esta vez, ¿ya? Para ser un poco más finos. Eso. Les cuento que en esta expansión... Ya no tienes que voltear cuatro cartas. Solo tienes que voltear una carta. Creo que... Así. Tenemos que... Tenemos que crear una carta. Ok. Eh... Este código que ya veremos que hacemos con él. Solo volteamos una. Y... Posteriormente empezamos fuerte. Empezamos con Aguita. Tenemos un Starly. Tenemos un Smormish. Monkey. Un Charquette. Este Pokémon creo que no los tengo. Este ya la tengo. Un Scraiser. Un Potscroll. Que siempre digo que es un primer hermano del Tentacrull. Si conozco. Mousehadow. Creo que es el tercero que tengo. Flor Gato. Que ya lo tengo. Y aquí creo que viene en la carta... Si es que es buena. Y tenemos un Hondo. Bueno, no lo tenía. Ay, no. Hay uno más. Miriam. Vaya. Oye, creo que ya tenemos una carta de las que estaba buscando a Miriam. Que por lo que veo tiene dos estrellas. O sea, sí es doblemente rara. Vamos a... De inicio a protegerlas. Ya tengo unas fundas que compré. Tengo estas de aquí que compré en la tienda. Tienda mía. Me llegaron. Se mueran diez días sin llegar, eh. Pero llegaron. Es que... Eh... Soy muy bueno en esto. Pero por lo que sé, Miriam, es importante. Así que vamos a guardarla al instante. Eh... Hermosa la waifu. Hermosa la waifu. Dejamos por aquí. Dejamos esto por aquí, por si acaso. Así que tenemos ya buenas cartas. Vean, nos han tocado buenas. Porque miren, tenemos estas cartas también que son interesantes. Por el diseño brillan. Así que buena. Buen sombrero. Estamos bien. Sigamos con las siguientes cartas. Dejamos a Miriam por aquí. Y estas dos cartas por acá. Siguiente sobre... A ver... Abrimos. Ahora sí con una mano. Ya... Más tradicional. Código. Y volteamos. Y debería ser una electricidad. No, bueno. Es un ojito. Vamos. El Chipotechillón del Chapulín colorado. Starly que otra vez nos toca. Este Pokémon que no lo recuerdo. Un Sunbridge. Un Pokémon está bonito, eh. El dibujo y la ilustración están bonitos. Oinkonlock. Creo que el primero Oinkonlock que me toca. Un Spirton. Que la verdad, ya creo que se pasaron con el diseño en medio marín. Otra vez un Hondo. Bueno, antes nos trajo buena suerte. Vamos a ver ahora. Y... Un Bomberder que la verdad no lo conozco. Y tenemos un Toxicorak EX. Creo que... Bueno. El gorro está funcionando. Están tocando cartas bonitas, brillosas y todo lo que habría pues. Debe ser re importante. Así que vamos a guardarla también. Aquí. Wow. Esta también es una carta... En el video todo emocionado. Pero no me di cuenta que el video se paró. Hasta decía que el gorro me da suerte. Me dio suerte por un lado y no en el video. Se paró. Se eliminó. Se borró. Solo tengo la reacción de mi cámara web. Pero no se ven las cartas. Pero les comparto lo que me tocó. Me había quedado mostrando, si no me equivoco, estas cartas acá. Vamos. Siendo esta la más valiosa. Y también... Me tocaron más cartas. Por ejemplo, les muestro aquí. Me tocó este Coraidon. Que no se ve bien porque está con la funda puesta. Pero... Es un Coraidon. Y tenemos también este... Iron Trades. Que también tiene las... Dos... Este... ¿Cómo se dice? Estrellitas doradas. Símbolo de que es una carta rara. Y este Sandile. Que también se ve bonito. Vean cómo brillan. Brille, brille. Pero bueno, nada. Me quitan la de sazón de que el video no se pudo grabar. Como lo sacaba el sobre. Y creo que eso nos... Nos mata un poco. Bueno, espero que... Te haya gustado el video. Esto sirve para que... No nos rindamos y... No volvamos a cometer errores anteriores. Pero bueno. Listo. Gracias y chao por ver el video. Así que con este gorro vamos a conseguirnos. Pues bueno. Eso fue todo. Me voy contento. Amplio la colección de cartas raras. Y espero que te haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Chao chicos.